Señores, les traje agüitas. Señorita, qué bueno que vino. Necesitamos más cemento. Ay, pues ahorita se lo pido. ¿Y de qué marca? La que sea. ¿La que sea? ¿Segura, segura, segura? Sí, la que sea, segura. ¡No! La que sea segura. Cemento Tolteca. ¿Usted sí sabe? Pues claro. Distribuidora LRB. Distribuidora de cemento CEMEX Tolteca. Materiales para su construcción, perfilería, tubería PVC, materiales puestos en obra, ferretería y más. Distribuidora LRB. A un costado de despensa familiar en Tiquizate. De todo para su construcción.